Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Curso gratis de estrategia, columnas y diagonales abiertas. Práctica. En la apertura de esta partida entre Bobbini y Sederborg en Estocolmo 1962, las blancas sacrificaron un peón. Ahora su compensación es más que suficiente. Las ventajas más importantes de su posición son la ubicación activa del alfil, que es claramente superior a su contraparte de G7, y la posibilidad de ejercer presión a lo largo de la columna F, que es una columna semiabierta. Las blancas continuaron con dama A4 y caballo por D5, de las negras. Este intercambio es bastante ventajoso para las blancas, ya que la posición dominante de su alfil en la diagonal H3-C8 les ayuda a apoderarse de la columna C. C por D5, A5, torre C2. Nótese cómo interactúa la torre con el alfil para agarrar la línea C. B5. Las negras intentan liberarse de la presión de las blancas cambiando las damas. Pero a esta no le afecta dicho cambio y por tal motivo jugaron dama por A5, dama por A5, B por A5 y torre A8. Esta es la idea de las negras, capturar ese peón y tener contrajuego en la columna A. Pero después de torre C7, las blancas tienen la intención de doblar torres en la séptima fila y atacar al rey enemigo, puesto que puede observar que la séptima fila de las negras no está cubierta por peones y las torres allí serán muy efectivas. Por lo tanto, el negro continuó con su plan de torre por A5, torre de F a C1. Los peones ya en este momento no importan porque después de torre por A3, torre B7, H5, torre C a C7, las torres se duplican a lo largo de la séptima fila con una ventaja completamente ganadora. Torre A1 jaque, rey a F2, torre A2 jaque, rey E1, torre A1 jaque, rey D2, torre de F a 8. Note que la captura del alfil con H por G4 no es agradable en vista de la continuación de mate con torre por G7, rey H8, torre H7 jaque, rey G8 y torre de B a G8. Por lo tanto, un mate típico con torres dobladas en la séptima horizontal. Después de torre de A a F8, siguió torre por G7 jaque, rey F8, torre de B a F7 jaque, rey E8, alfil D7 jaque, rey D8 y torre G8 jaque. Las negras aquí abandonaron. Las blancas dan mate en cuatro movimientos. Después de la jugada, torre G8 jaque, rey C7, alfil C6 jaque, rey B6, torre B7 jaque, rey A5, torre por A8 jaque, rey B4 y torre por B5 jaque mate. Tenemos ahora otro fragmento de partida entre Chigorin y Falk celebrada en Moscú en el año 1907. Las blancas tienen dos alfiles que, sin embargo, todavía no tienen diagonales abiertas para sus acciones. Su primera y principal tarea es activarlos y apoderarse de la columna abierta H con la torre. Para ello, hacen una maniobra de dama comenzando con dama C1. Este movimiento proporciona la transferencia de la torre blanca hacia H1, mientras que ahora amenaza alfil por G5. Luego de dama G8, defendiendo la casilla G5, dama B2. Libera la primera horizontal para trasladar su torre a H1. Rey G7, torre H1. La torre se unió a la batalla. Ahora es el turno de los alfiles para hacer lo mismo. Rey F8, C3. Abre el camino para el alfil de las casillas claras, que se dirige a la única diagonal abierta en esta posición que es A2, AG8. Rey E8, alfil B1. Hacia la única diagonal abierta se dirige este alfil. Caballo F8, alfil B3. El negro vive muy restringido y sus caballos no gozan de casillas buenas. Dama G7, alfil C1. Protege el peón de A3 para que la torre de A8 en un futuro no se active por allí, y al mismo tiempo deja vacante la segunda horizontal para trasladar su dama al flanco de rey. C6, torre H5. La torre debe permanecer frente o delante de la dama y aprovechar este punto avanzado. Continúa el encuentro con torre D8 y dama F2. El negro, ahora, debido a su movimiento anterior de C6, ha debilitado el peón de B6, y las blancas están provocando el avance B5, lo cual abriría la diagonal de G1 A7 para su otro alfil. Caballo C8, alfil E3. Duplicando el alfil y la dama en la diagonal, conocido como el rifle de reti, pero en otra posición, no en la gran diagonal. Pero esta es la combinación de alfil y dama, conocido como el rifle de reti. B5, dama H2. Y ahora, las blancas doblan sus piezas pesadas para penetrar con la torre en la retaguardia del oponente. B6, un error en una posición que en realidad ya es prácticamente insalvable. La posición de las negras en realidad ya es crítica. Alfil E6, un alfil molesto que de ser cambiado permitiría la incursión de la torre en H7, algo que ocurrió después de unas cuantas jugadas. Caballo E7, elfil por B6. A todas las ventajas de las blancas surge la material. Caballo por E6, F por E6. Como habíamos mencionado, la eliminación de molesto alfil de E6 permitirá la entrada de la torre en H7. No hay salvación. Caballo G6. El caballo se dirige inútilmente a F4 o H4, que son sus puntos fuertes, pero ya es demasiado tarde. Torre H7, dama G8, dama H5. Las negras resignaron aquí. Abandonaron el encuentro. No existe una defensa satisfactoria contra las amenazas torre H8 o alfil por D8. El punto más instructivo en este ejemplo es la cooperación de los alfiles y las piezas pesadas en el ataque. Los alfiles mantuvieron bajo control las debilidades en el ataque. Los alfiles mantuvieron bajo control las debilitadas diagonales A2, G8 y G1, A7, mientras que las piezas pesadas dominaron la columna H. Preste atención a la etapa preparatoria del ataque, a la forma en que las blancas desplegaron sus alfiles justo donde tenían que estar. Los alfiles y las torres de las negras todavía están inactivos en esta posición de una partida entre Dubinsky y Donchenko en Leningrado 1968. Detenga el vídeo e intente la maniobra para iniciar su actividad. Para despertarlos es necesario iniciar alguna jugada central y por esa razón las negras continuaron con el avance D4. Despeja la diagonal del alfil de E6 y queda un punto fuerte en E5 para la torre. Las negras ante esa jugada se encontraron claramente con la aceptación del peón, pero ellas no recuperaron el peón de D4 sino que jugaron torre D5. Activa la torre evitando un posible caballo C5 de blanco. El peón de D4 no tiene defensa. Caballo C1, torre por D4, dama F2 y alfil C5. Los resultados de la ruptura en D4 son ahora evidentes. Los alfiles y las torres han adquirido espacio para operacionar activamente. Dama E2, torre F, D8. Doblando las torres a lo largo de la columna abierta D, A3. Las blancas intentan liberar a su caballo del desagradable deber de defender el peón de A2, pero claramente esto también deja casillas débiles. Dama A5. Las negras aumentan sus amenazas. Su torre está lista para invadir la segunda fila. F4, G4 clausurando el ala de rey que es intentado abrir por parte de las blancas con H3, H5, torre C3. Ahora, torre D2. Las negras han invadido la segunda fila. Dama E1, alfil B6, P4, Dama B5. El blanco abandonó. Una asombrosa posición prácticamente de susva. Las blancas no tienen una sola jugada satisfactoria a su disposición y los alfiles son en gran medida responsables de eso. Veamos una posible continuación después de Dama B5, Rey H2. En caso de clausurar definitivamente el ala de rey con H4, sigue alfil D5, atacando el alfil de G2, torre G1, alfil por G2, torre por G2 y torre D1, con lo cual las blancas pierden su dama. Así que Rey H2 es respondido de toda forma con D5, atacando igualmente el alfil de G2, caballo E2, dama A2. Y el control de la segunda horizontal por la torre y la ama es definitivo. Resumiendo sobre esta posición, abrir el juego central permitió a las negras establecer el control sobre las diagonales G1, A7 y A2, G8, así como sobre la columna D. En esta partida entre Cherning y Smetan en Buenos Aires 1992, las blancas tienen un peón atrasado en E3, en la columna E semiabierta, mientras que las negras tienen un, digamos, debilucho peón en F5. En un par de movimientos, estos peones serán intercambiados y desaparecerán del tablero. Las negras continuaron con dama E7, atacando directamente el peón de E3, dama D3, torre de A a E8. Estas doblan sus piezas pesadas para atacar el peón de E3 y tomar la columna E, caballo por F5, alfil por F5, alfil por F5, dama por E3, jaque, dama por E3, torre por E3. A primera vista puede parecer que, dado que las negras controlan la columna E, disfrutan de la ventaja de la misma, pero eso no es así. La superioridad espacial de las blancas en el centro y en el flanco del rey, más la posición activa de su alfil, que puede vigilar las casillas estratégicas importantes de G6 y E6, mientras que su contraparte, el alfil de F6, apunta a, digamos, un espacio huevo. Estas ventajas le permiten al blanco tomar el control de la casilla E y lograr una ventaja estable. Rey D2. Al principio, las blancas hacen que la torre enemiga deje la columna E, torre de F8, alfil E6. Las operaciones preparatorias para apoderarse de la columna E están respaldadas con una gran seguridad por este alfil. Torre F3, torre de F1, eliminando esta molesta torre en el campo de las blancas. Torre por F1, torre por F1. Se ha completado la primera parte del plan de las blancas ya que se ha cambiado la torre activa del otro bando, quien continuó con caballo A8, en busca del desalojo del alfil de E6. Caballo G3. Nótese cuán hábiles están las blancas, explotando la debilidad de las casillas claras E4, F5 y G6, así como E6, para obligar a la otra torre enemiga a abandonar la columna E. Caballo C7, alfil F7, torre E7, alfil G6. La torre negra no tiene ninguna casilla a su disposición en la columna E, salvo en la que se encuentra. Siguió torre D7, caballo F5. Ahora las blancas ejercen control sobre todas las casillas de la columna E. Seguimos con rey G8 y A4. Elimina cualquier posible acción en el ala de dama sin apurarse por ocupar la columna. También era bueno, por supuesto, torre E1, apoderándose inmediatamente de esta importante columna abierta. Pero, como no hay apuro por parte de las blancas, jugaron A4, A5, torre E1. Habiendo tomado la columna E, es ahora mejorar la posición del rey. La casilla F5 parece un lugar ideal para el monarca blanco. Y para ello, las blancas maniobran de la siguiente forma. Rey F8, rey D3, torre D8, torre E4, B6, torre E2, torre D7, rey E4. Torre D8, rey F3, torre D7, caballo G3. El caballo deja libre la casilla F5 para su rey, ya que se encargará de atacar el débil peón de D6 en la casilla E4. Torre D8, las negras no tienen otra que esperar, caballo E4, al fin D4. Probablemente, algo mejor para las negras, era sobreproteger su debilidad de D6 con alfil E7. Pero, de todas formas, luego de rey G4, las blancas seguirían igualmente con una posición ganadora. Después de esta jugada, alfil D4, siguió rey G4, torre D7, rey F5, torre D8. Las negras juegan de forma mecánica, aunque las blancas no encontrarían muchos problemas para aprovechar su ventaja después de la mejor jugada, torre E7. Pero, continuemos con el remate de esta partida después de torre D8, caballo D2. Las blancas lo que hacen es ahora reorganizar sus fuerzas. El caballo se dirige a la casilla E5, donde se va a sacrificar. Torre D7, caballo F3, torre E7. Las negras no temen un cambio del alfil por medio del caballo por D4, ya que esa operación conduciría inevitablemente a un mal alfil contra un buen caballo. Aunque, o a pesar de todo, de que el peón de D4 estaría perdido y se capturaría. Las negras llevarían su caballo a la casilla A6 y entablarán la partida con bastante facilidad. Caballo E5. Esto es un excelente sacrificio para crear dos peones pasados en el centro. Rey G4. Después de la jugada, caballo A6, sigue caballo D7 jaque, que saldría a la luz otra de las debilidades de las negras. La estrecha posición de su rey, que recibiría mate con la coordinación de la torre y el alfil. Y si se acepta el caballo con D por E5, entonces D6, torre D7, F por E5. Preferible esta captura a capturar el caballo. Caballo E8, rey E6. Vaya rey del blanco. Torre D8, D7, caballo F6. No sirve tampoco caballo C7 jaque por rey D6, seguido de E6, E7 con una posición completamente ganada. Luego de caballo F6 devolviendo el material, E por F6, G por F6, rey D6. Y las blancas ganan ante la amenaza torre E8. Seguimos con rey D8, torre E4, rey F8. Una vez más, no se podía jugar caballo A6 debido a caballo F7, torre por F7, jaque alfil por F7, rey por F7 y torre E6. Con la torre penetrando en la retaguardia enemiga. Y los peones de D6 y B6 caerán sin mucha dificultad. Por eso jugaron rey F8, caballo C6, torre por E4, rey por E4, alfil C3, caballo A7. Uno de los peones se perderán inevitablemente ante el salto caballo C8. Rey E7, caballo C8, jaque, rey D7, alfil F5, jaque, rey D8, caballo por D6. Naturalmente, es más ventajoso tomar el peón D porque así las blancas obtienen un peón pasado de inmediato. Y el de B6 podría esperar si es necesario. Caballo E8. Las negras luchan por un final de alfiles de color diferente, pero incluso en ese caso no tendrán salvación. Por lo tanto, calculando todo esto, las blancas intercambiaron los caballos. Caballo por E8, rey por E8, D6. Abre el camino para el rey hacia otra debilidad de las negras, el peón de B6. Alfil D2, alfil E6, rey D8, F5. Protege primero su peón F antes de actuar en el ala de dama. Alfil E1. Las negras aquí se rindieron sin esperar la respuesta. En esta posición, las blancas realmente ganan con facilidad después de rey D5, alfil D2, rey C6, alfil F4, D7, alfil C7 y rey B7, quedando sin jugadas útiles. Espero que este vídeo, algo extenso para complementar el anterior sobre este tema, le sea de utilidad. Y como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con vosotros. Chao.